¿Qué pasa si el rayo no llega a la retina? Nos quedamos en este marco, el Día Mundial de la Salud, para hacer hoy prevención en salud visual. Los principales problemas visuales que presenta el paciente cuando viene acá a la óptica son miopía, que es cuando el rayo no llega a la retina, entonces vemos mal de lejos, pero de cerca no tanto. El rayo, en vez de no llegar a la retina, se pasa de la retina, entonces para ver de cerca nos cuesta bastante. El atigmatismo, que es una deformación de la córnea, que nos hace ver los objetos como dobles. Y por último la presbicia, que es una condición que tiene que ver con la edad, que es la incapacidad de acomodación para ver a 30 y 40 centímetros, por lo general se da a partir de los 40 años. Desde la firma óptica Godoy Cruz, recordaron que las recomendaciones principales son siempre visitar al oculista y usar un anteojo adecuado. Adquirido este en un local habilitado, solo así se protegerá nuestra salud visual. Por otra parte, explicaron que hay que estar atentos a los síntomas. En cuanto a los síntomas que se pueden presentar para que el paciente vaya al oculista, puede ser el enrojecimiento del ojo, lagrimeo, cansancio, también dolores de cabeza, eso se produce por forzar la vista, pérdida de la agudeza visual y si queremos ver algún detalle de algún objeto y nos cuesta, tenemos falta de nitidez. Entonces ahí yo recomiendo que vayan al oculista para ser diagnosticados. La importancia de comprar en lugares habilitados es que el producto cumple con todas las normas de calidad. Estamos llevando un producto que nos va a hacer bien a nuestra salud visual. En cambio, si compras en la calle son cristales que no tienen ningún tipo de filtro ni antirreflejo. Si compras un anteojo de sol en una casa de óptica, tenés filtros para los radios ultravioleta y además los lentes polarizados. Lo más importante y lo que quiero destacar es que si compras en óptica te estás llevando un producto que también tiene garantía por si hay algún tipo de problema o tenés un lugar donde ir a reclamar. En cambio, en la calle podés comprar el anteojo y al otro día ir y no está ese mismo puesto. Entonces yo recomiendo siempre comprar en casa de óptica también, más que nada, para el cuidado de la salud visual. A la hora de elegir un anteojo, primero y principal, que el anteojo te quede cómodo. De esta manera vamos a hacer que vos uses el anteojo la mayor cantidad posible. Segundo, en cuanto a los materiales, lo que es tendencia es el metal. Pero el metal ahora se está combinando también con los materiales de acetato que son un poquito más gruesos. Tercero, en cuanto a la forma de la cara, que es un factor para elegir el anteojo. Si tenés la cara más triangular, en cuanto a la mujer, elige el tipo de formato de gato que se le dice, con las puntas hacia arriba. En cuanto al hombre, si tiene la cara más cuadrada, se utiliza un formato más redondo. Y si tiene la cara más redondeada, utilizamos los formatos cuadrados. Sí, la tendencia que tenemos hoy en día es el redondo primero. Luego vienen los cuadrados, pero no tienen cortes tan filosos, sino más armoniosos, más redondos, para no endurecer tanto las facciones de la cara. En cuanto a los niños y a los adultos, los cuidados, vamos a empezar primero por los niños. Tratar de llevarlos al oculista cada seis meses, porque por ahí podemos evitar, por ejemplo, que se les desvíe un ojito, hacer ejercicios para que no tenga el ojo vago. Y además podemos pescar, por así decirlo, tempranamente alguna metropía que el día de mañana puede ser peor. Y a los adultos, si tienes una receta, trata de utilizar siempre el anteojo y hacerlos con algún tipo de tratamiento para tener algún agente protector frente a las luces artificiales y a la luz ultravioleta que emite el sol. Y como última recomendación, ahora que se viene la temporada de invierno, con el tema de la nieve, es tratar de llevarse algún anteojo de sol espejado y polarizado. Lo que hace el polarizado es separar el rayo de luz de la superficie del cristal. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más común, cuando vas manejando y se ve como agua sobre la carretera, lo que hace el polarizado es opacar ese brillo para que vos tengas una visión perfecta y además protegerte de los rayos ultravioleta.